Espérate, vámonos más acá. Con un desfile por las principales calles de Guadalajara de Buga dio inicio este octavo encuentro de la cultura, un encuentro nacional que organiza Jurisgob. Diferentes actividades de tipo cultural se van a realizar durante estos días en el municipio. El desfile arrancó desde la plazoleta de Lourdes, de la Basílica del Señor de los Milagros. Y vamos a dialogar un poquito con las delegaciones que se encuentran aquí en el municipio, que han llegado acá por supuesto a disfrutar de este encuentro, que va a estar cargado de mucha, mucha, mucha cultura sobre todo. Buenas, ¿cuál es su nombre? Ángel Grudona. Bueno, ¿de dónde viene? De Córdoba, del departamento de Córdoba. Bueno, don Ángel, ¿cómo ha visto usted este recibimiento que les ha dado Guadalajara de Buga? Un poquito pasadito por agua. Excelente, en Montería llueve mucho, en una lloviecita no importa. No, bien, excelente. ¿Preparados para este encuentro? Claro. Córdoba usted sabe que con el porro viene preparadísimo. ¿Qué actividades van a traer los de la delegación del municipio de Córdoba? Danza, pero en varias etapas. Porro, puya. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Esperemos que todos puedan disfrutar de estas actividades que han traído las diferentes delegaciones que han participado, que participarán del 26 al 30 de septiembre en Guadalajara de Buga, de este Encuentro Nacional de Cultura. Bueno, por acá vemos otras delegaciones, vamos a dialogar un poquito con ellos. Buenas, ¿cuál es su nombre? Héctor Brito. Bueno, don Héctor, ¿de dónde viene? De La Guajira, representada. La Guajira presente en este encuentro. Bueno, hablemos un poquito, ¿cómo está Juriscot en La Guajira, precisamente? Muy bien, bien. Ahí progresando con la financiera. Bueno, muchísimas gracias. Por acá vengo, veo una de las representantes de La Guajira con toda su vestimenta típica, haciendo honor, precisamente, a esta bonita región. Damos gracias a Juriscot por estos eventos culturales, porque rescata a Colombia y a nuestra nación. Estos eventos son necesarios, porque son hechos de paz por Colombia también. Por supuesto, y ese es precisamente el lema que tiene este año el octavo Encuentro Nacional de la Cultura que organiza Juriscot. Bueno, hablemos de cuántas personas vienen. Alrededor de 30 personas venimos de La Guajira, orgullosas a mostrar la región, nuestro pueblo, para que también esta zona de Buga, pues, conozca a La Guajira. Bueno, ¿y qué van a presentar ustedes durante estos días en el Teatro Municipal, donde se van a presentar todas estas delegaciones? Estaremos presentando danza, poesía, narración y canto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar un poco con lo que es el desfile que ha arrancado, como les dije hace un momento, desde la plazoleta de Lourdes, ubicada frente a la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Acá tenemos otra delegación. La gente viene caracterizada definitivamente para lo que es este desfile. ¿Cuál es su nombre? Jorge Eduardo Gualí. ¿De dónde viene, don Jorge Eduardo? De la delegación del Huila, con todo entusiasmo a representar el folclor. Por supuesto, el entusiasmo se ve porque, pese a la lluvia, han salido a caminar por las calles de Guadalajara de Buga. Hablemos un poquito de lo que van a poder observar todas las personas que van a asistir al Teatro Municipal durante estos días. Pues cada región va a presentar sus bailes típicos, su folclor. Nosotros vamos a representar el San Juanero y el baile típico del San Juanero y las coplas y rajaleñas, que es característica de los huilenses. Por supuesto, durante todos estos días que va a durar el festival, hasta el próximo sábado que finaliza en horas de la noche, vamos a estar presentes en el Teatro Municipal, disfrutando de todas estas manifestaciones artísticas, culturales, teatro, danza, música, narración oral, declamación, artes plásticas, artesanías, fotografía y video. Hacen parte de lo que va a ser este octavo Encuentro Nacional de Cultura. Recordemos que se va a llevar a cabo del 26 al 30 de septiembre. Este desfile es simplemente un abrebocas de todo lo que será el festival o este encuentro nacional que organiza Curisco. Precisamente estamos pasando por el frente de la sede que queda en Guadalajara de Buga. Aquí tenemos a varias de las personas que están trabajando duramente para que durante estos días, durante esta semana, se luzca Guadalajara de Buga y precisamente Curisco con este evento cultural. Vamos a tratar de dialogar con otras de las delegaciones. Buenas, ¿cuál es su nombre? Magda Urrego. ¿De dónde viene? Antioquia. Bueno, hablemos, ¿qué tiene Antioquia para ofrecer precisamente en este encuentro? Danza, cultura, baile y teatro. Por supuesto, vamos a estar presentes en el teatro observando cada una de estas presentaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos por acá, vienen representaciones artísticas. Este desfile que pese a la lluvia ha estado presente en Guadalajara de Buga por las principales calles. Y acá tengo precisamente a uno de los organizadores del desfile. No, es un comité de dirección. El comité, hace parte del comité de dirección precisamente. Doctor Mariano Zavala, doctora Camelena Echari. Marta Elena. Bueno, acá vamos a hablar con los del comité de dirección. Buenas, ¿cómo está? Doctor Mariano Zavala, presidente del comité de Juriscop de Buga. Bueno, hablemos de qué puede observar la ciudadanía bugueña durante estos días. Entonces, durante estos días se va a celebrar con mucho orgullo el Encuentro Nacional de Culturas que hace la cooperativa Juriscop, que es la cooperativa del sistema judicial en Colombia. Los esperamos a todos. Entonces, en el teatro municipal habrá teatro, habrá comparsas, baile y cada zona, cada seccional que llega traerá una muestra de la cultura de su departamento. Así que, bienvenidos todos y allá los esperamos. Gracias. Son ocho años precisamente durante los cuales Juriscop siempre ha estado presente realizando todas estas manifestaciones culturales que no solamente muestran lo de la región, lo que es Valle del Cauca, sino que están presentes en cada una de las sedes que tiene Juriscop en Colombia. Así es, y son ocho años de la rama judicial estar patrocinando este tipo de eventos para sus afiliados y dueños, desde luego, de la cooperativa del Sistema Nacional de Justicia. Muchísimas gracias y ya saben, pues, todo lo que van a poder encontrar durante estos días en el teatro municipal. Acá encontramos las marimontes. Vamos a hablar un poco de dónde vienen. Venimos de Barranquilla. Barranquilla presente en Buga, por supuesto. ¿Cómo lo recibe la ciudad, señora? Fantástico. Muy bien. Todo, mejor dicho, un ambiente cálido, hospitalario. O sea, nos sentimos como en casa y estamos disfrutando esta octava versión del encuentro de culturas que organiza nuestra empresa cooperativa con mucho gusto y agradeciéndole a toda la familia bugueña que estamos con ella. Venimos a charla toda. Muchísimas gracias. Bueno, veamos más de este desfile. Este desfile precisamente recorrió las principales calles de Guadalajara de Buga, Popayán está presente también, Barranquilla, Popayán, La Costa, todos los sitios donde Jurisco tiene presencia, pues, han venido las delegaciones precisamente a hacer sus representaciones. Ya saben, van a encontrar teatro, música, danzas, narración oral, declamación de artes, declamación de poesías, por supuesto, artes plásticas, artesanías, fotografía, video. Esto es todo una manifestación, pues, cultural. Acá vemos más de las delegaciones. Vamos a dialogar con ellas. Buenas, ¿de dónde vienen? De Bogotá. Bogotá, la región centro presente. Bueno, hablemos de las manifestaciones culturales que se van a presentar o que van a tener ustedes en el Teatro Municipal por parte de esta delegación. Vamos a hacer varias presentaciones. Todas las delegaciones de todo el país se van a presentar en danzas, en teatro, poesía, narración. También están representando fotografía, artesanías y música. Por supuesto, ¿cuántas personas componen su delegación? No, la delegación de Bogotá somos 18 personas. 18 personas. El Teatro Municipal está adecuado, muchísimas gracias, para que participen o para que puedan apreciar estos eventos aproximadamente 500 personas. 500 personas que del 26 al 30 de septiembre, precisamente, van a estar en el Teatro Municipal de Buga, observando las diferentes manifestaciones culturales que existen. Precisamente a través de la página de Juriscope, que es la cooperativa que organiza este evento, van a poder observar cada uno de los detalles de todas las presentaciones de cada uno de los eventos artísticos que va a tener Juriscope. Eso es todo por el momento. Más adelante les tendremos mucha más información de este evento. ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!